que dicen amigos los duendecillos en california otro vídeo más muchas gracias muchas gracias a toda la gente que se está suscribiendo que me ha comprado y que nos ha agarrado duendecillos muchas muchas gracias a todos ustedes aquí este paquetito basta por elan ameste apenas me llamaron hoy esta mañana y muchas gracias al señor que que llamó no sé su nombre todavía pero lo vamos a saber en la información se va a llevar este de la suerte este del amor y este del trabajo y dinero también en la línea y entonces muchas gracias a toda la gente que me conoce a toda la gente que no me conoce mi nombre es eric y yo soy el pues el dueño de aquí de los duendecillos en california estos seres mágicos que te pueden llenar de abundancia te pueden dar suerte nunca sabes lo que te van a dar tratándolos bien en los como están felices si son diferentes y se miran diferentes y se miran maldosos pero no son nada maldosos porque 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 yo sé yo sé ameste yo estoy con dios primero antes que nada y pues tengo mis altares tengo tengo muchos santos yo y pues sé que no son malos ameste mi diosito me abrió los caminos en este negocio y pues también ustedes podrían tener uno si gustan estos son elementos son así como la tierra el viento el agua es lo que vienen siendo ellos entonces aquí les voy a enseñar los que tengo disponibles para ustedes amigos muchas gracias otra vez al señor que que va a adquirir estos todavía no ha mandado el pago pero primeramente dios lo manda dice el de dones y virtudes protector de tus dones y virtudes este te va a resguardar todo lo tuyo todo lo que tienes si tienes cosas caras si tienes todo y también a ver déjaselo leo yo con mis poderes que me confieren los elementos de la naturaleza tengo la grandeza de proteger y así con tu don y virtudes que posees tú y tus familiares progresen y sigan ayudando a los que te necesitan ya que si te portas bien con los demás te recompensará ahí está este este es el protector del dinero así como lo dice protege tu dinero a todos los que le queman dinero en las manos este es el mero mero fregone ese es el que necesitan para que les dure más su dinero este es la tumba trabajos este te protegerá de todo lo malo de todo lo malo te protegerá te quitará envidias te protegerá el ameste es como un guardián del bosque verdad este tiene su bolsita allí con su bolsita te va a proteger de todo el mal de todo lo malo y te va a proteger y te va a curar este te va a quitar todas las brujerías aquí como ven estos este es el de negocios para que tu negocio prospere suba más este es dinero ven a mí para adquirir dinero de formas más rápido este es el del éxito este que ven aquí es del éxito con una te cuida dónde vas con la otra mira hacia adelante y con la otra te ayuda a hacer mejores a mejores cosas mejores cosas que te van a ayudar a ti en tu negocio en tu vida para progresar ese es de la salud esta viejita te cuida de todo se pone enfrente de de cualquier cosa para que le pegue a ella en vez de a ti este es el clarividente de un ojo es muy famoso este te ayuda a resolver tus problemas si tienes problemas tus problemas se te resolverán enfrente de tu cara saldrán a la luz con este y ese es el protector del trabajo así como lo miran es para la gente que tenga mucha envidia en el trabajo para la gente que quiere cuidar su trabajo o que quiere un trabajo este es el mero mero chingón aquí ya se llevaron el trabajo este se llama trabajo este es el protector del trabajo es el que tengo yo allí también este lo tengo yo personalizado lo tengo ya este es castigador este devuelve toda la mala racha todo lo malo que te tengan todo lo malo lo regresa a quien te lo está haciendo este es bien fregón este es el bebé del amor para que la pareja siga mejor no haya problemas ese es el protector del hogar este es el de la buena vibra a todos los que quieran buena vibra quieren adquirir buena vibra y te quita lo negativo este también te protege de todas las malas vibras te las hacen positivas y protege es un vigilante vigila tu hogar es muy bueno tenerlo en la entrada de tu casa y enseñarle toda tu casa para que él te proteja felicidad esta es la mariposa que cuando uno está no se siente bien no se siente negativo esa te pone alegre te pone feliz es un nada muy bonito en la mente te pone alegre feliz y busca la felicidad hasta los lugares más feos los tiempos más feos de tu vida este es para dominar para la gente que no está segura de sí mismo este te da su poder para poder dominar para poder sentirte seguro de ti mismo y para seguir adelante es para amor sostento y hogar y también en cosas espirituales también te ayuda este te ayuda mucho también con el amor tiene varias cosas sostento para ropa para todo también es el de la abundancia el de la buena vibra amor puro para que estés bien con tu pareja salud protectora de la salud eso te va a ayudar con todo para seguir adelante y pues es una guerrera que nunca se va a dejar de nadie este es el destruye enemigos para todos los que te hacen malas malas vibras o lo que sea este amigo siempre va a protegerte así como tiene el niño ahí en su abrazo siempre te va a proteger el vigilante en grande como ya les dije entre dos cabezas protector del hogar aleja enemigos en grande para alejar a todos los amigos ya que saben que si a uno trata a uno bien a uno le va bien uno es responsable de sus propios actos y esto es lo que es este de alejar enemigos otro vigilante y esta es prosperidad para que todo cuando uno no haya paciencia no este te ayuda a tener paciencia y todo paso a paso y estamos otro otro video de los duendecillos en california cual le gustaría adquirir cual le gustaría tener cual le llama la atención esta es quita maldad muchas gracias este es otro video de los duendecillos en california gracias